Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi gente, ¿cómo se encuentran? Hoy quiero hacer un videíto para enseñarles a mis pupilos y enseñarles a mucha gente, mostrarles cómo se maneja un vehículo de esos cargados. Hoy cargado, vengo de Yopal, voy para Buenaventura. Mi gente, quería contarles el día de hoy, y salí de mi casa a las 4 de la mañana, desde Sogamoso. Vine a Yopal, ahora y media más abajo de Yopal, se llama Un Pozo Rancho Hermoso. Cargué y ya voy de retorno nuevamente, gracias a Dios. Entonces mi gente, quería mostrarles, de acá de Agua Azul a Sogamoso, hay bastante loma y descenso. Entonces a mis pupilos quería mostrarles, quería enseñarles un poquito más de estos fierros. Y pues la verdad quería que me acompañen un ratito, vean esta linda carretera, pues ya son las 4 y media, todavía tenemos claridad para que me acompañen un ratito a ver este lindo paisaje y a enseñarles un poquito más de este mundo, de esta linda máquina, entonces nos vemos mi gente. Listo, vamos para Haciendo Lajoso. A mi gente, vamos subiendo con 32 en las y media. La mula teja ya de 6 y media, son 49 en general, en total. Hace unos días hice un video en la línea donde dije que llegaba 49, pues yo me refería a 49 en total, pero no faltó el que dijo que una mula con 49 no podía, pero bueno, de que me entendió que me entendió, ¿no? Son 32 en las y media, ¿por qué? Porque se impactó con la gente dos troques de atrás, entonces uno paga una báscula de los 49, 200. No podemos pasarnos de ahí. Las que son tres troques bajan los 34, 35, para un total de 53 a veces, según el peso de la mula, entonces eso es la diferencia, mi gente. Bueno, mi gente, vamos a lo que decimos, ¿no? Bueno, mi gente, vamos en cuartica de silla, vean como el que vas a beber, ya lo habíamos aquí ayer, ¿no? Cuartica de silla, aquí parada, vamos a boletear, vean, bajo atrás, si acepta vecía el carro, devolvemos el cambio, eso es lo ideal, esta curva que se aproxima es cerrada, mi gente. Vamos a tratar de invadir un poquito el carril, pues para que podamos cogerla de mejor forma, para que la mula no sufra. Nos abrimos y si vemos algún carro, lo que hacemos es cerrar, vean, cerramos, vean. Podemos abrir y volvemos a cerrar. Esta curva es súper cerrada, vean, mi gente, no sufrió para nada la mula. Lo que pasa es que cuando uno la coge por la derecha, porque no están cerradas y están paradas, la verdad obligamos a que la mula haga muchísima fuerza, como les decía una vez, los cauchos, este carro no trae rigas, trae cansos, mira, unos cansos trae cauchos, y los cauchos me van a despichar con el tiempo. Ay, por madre, perdón. Perdón, perdón. Digo, vean, en el trailer, en el trailer vamos a también a despichar los cauchos de de los templetes, de los balancines. Entonces, mi gente, uy, se me paró por acá un compañero. ¿Qué pasó? Ay, la carga se le corrió. La carga se le corrió a este compañero. Bueno, mi gente, íbamos subiendo. Como les decía, siempre hay que tratar de abrirlo en las curvas pesadas. Antiguamente, cuando la línea era de doble de sentido, tocaba en curvas abriendo muchísimo, pues eso incomodaba la gente que venía bajando, pero pues la gente que sabe, espera. Los que no saben, no esperan. Entonces, para eso se llama, y nos obliga a tener un curso que se llama manejo defensivo, para eso, manejo a la defensiva. Vamos subiendo, mi gente, ahí les cuento, vamos subiendo en quinta doble, quinta doble, a mil setecientas. La temperatura del motor va de doscientos veinte, y el motor va en close. Los que no saben por qué se dispara en close, vean, acá donde volvemos de aquí, a cuarta de silla. Se sigue, se le cae abajo, y se le volve más fuerte, vean. Esta es la idea, siempre hay que amarrar la mula, antes de las curvas, antes de, tanto subiendo como bajando. Ustedes pueden mostrar bajando cómo se lo hace así. Vale, y sea temperatura, que la temperatura, ella regula, el patrón que es, es el ventilador. El ventilador, cuando la temperatura se sube más de dos veinte, él se dispara. ¿Y qué hace? Lo que hace es refrigerar. Si él tiene que botar aire, él refigera el radiador, que refigera el intercooler, tanto esas dos partes, como el motor. Entonces la temperatura nos va a bajar otra vez. Y así me permanece, en el plan, en siete setenta, en siete ochenta, pero subiendo, permanece siempre entre doscientos, y doscientos veinte. Entonces, cuando llega a doscientos veinte, se dispara el panclos, y cuando ya regula, ya regula, entonces se dispara, y vuelve a bajar a doscientos. Bueno, mi gente, como ven, la temperatura, van doscientos ya, voy subiendo la cuesta, entonces ya van a ver, ella empieza a subir, vean, doscientos veinte. Doscientos veinte. Ahí va para arriba, mi gente. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Y ahí se va a disparar. Ahí cambia sonido el motor. Ahí lo escuchan, lo escuchan, mi gente. ¿Sí ven? Ahí se paró el panclos. El panclos se encarga de reviderar el motor, como yo le estoy diciendo, y ahí nuevamente empieza para atrás, ya se reguló la temperatura y la aguja empieza a bajar, vean como empieza a bajar, lento pero empieza a bajar, cuando llega a 200, automáticamente se apaga de mangloss, vean se apagó, si escuchan el cambio del motor, ahí está mi gente, voy bajando en quinta de silla, se me está yendo el carro bastante, 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 lo ideal es, para poner freno motor siempre, freno motor tiene que estar, para que sea un frenado de motor excelente, tiene que estar entre 1800 a las 2000, en ese rango, hace un frenado de motor excelente, 1900, 2000, 1900, 2000, 1800 mínimo, entonces que pasa, si queremos desbloquearlo un poquito, lo que hacemos es esto mi gente, vamos en quinta de silla, vamos a dobleciarla, vamos a amarrarla, ahí la amarramos, quinta doble, pero se nos sigue viendo mi gente, que vamos a hacer, mangloss directo, vean, vamos a poner mangloss, si lo escuchan, el mangloss nos ayuda a sostener el motor, y nos ayuda, hoy bajamos 1800, 1900, ahí va, yo toco para nada el freno, mi gente, para nada el freno, llevo el pie libre, vean, el motor, mangloss, bien, quinta doble, voy bajando, voy bajando, voy a subir, no caliento los frenos, no estoy callando, al terminar de hacer un accidente, vean, abajo se termina en el cambio, vean, 1900, mangloss directo, esto es la forma adecuada de bajar una mula, mi gente, vean, y ven que de pronto la mula se sigue yendo, ya hacemos, le recogimos otro cambio, y listo, vean, 1900, mangloss directo, no he tocado el freno para nada, ahí no hay ni gente, vean, esto es la forma adecuada, no calentamos el freno, y realmente nos evitamos por un accidente, ponemos a, a molestar la caja, y ten a loma, no es mi gente, vean, si nos pueden, a las 2.000, nos ayudamos, el freno es bojitico, y listo, y sigue yendo, vean, bajo a 1800, acá está la curva, ponernos un poquito, a mi gente, voy bajando muy, muy bien, la velocidad que llevo en este momento es, 50 kilómetros por hora, voy bajando súper bien, yo calento el freno, a mi gente, esta le parece mi barra, el día de ayer la, la organizé, a mucha gente, vean, un poquito, no los conozco, pero hay una rueda, la gente le agrada lo que yo les enseño, a mucha gente me estive, y la verdad, ha convenido este kilómetro, lo que yo les enseño, entonces mi gente, vean, se puso un poquitico más parado, se le está yendo más, me obligó a frenar más seguido, entonces, lo que tengo que hacer, es amarrar la mula más, vamos a bajar el selector, y devolver a cuarta, pero en sencilla, miren, miren, bajamos el selector, sacamos a neutro, sencilla, devolvamos en cuarta, esta es la forma adecuada de manejar una mula, siempre hay que devolver el motor cuando usted va a devolver el cambio, siempre, y lo recibe, manejamos revoluciones, entonces, vean, mi gente, aseguramos la mula, y lo bajamos de la mejor manera, y escucha, como es una delito de este X15, todos los que nos vemos, mi gente, estamos bajando, ya, nos tardó mucho, desactivamos, todos los desactivamos, ya, no he frenado para nada, no he tomado el freno para nada, no he bajado a cierto descavero, no he bajado la línea, no he bajado las letras, nunca he calentado una rueda, nunca, mi gente, porque eso es ideal, he recibido consejos toda la vida, y no se ha aplicado el viaje, acepten mis consejos, y háganos, después, un poquito ya, un poquito, y más, ya, bien, ya se va a solicitar, vamos a 30 por hora, ya no bajando de una forma adecuada, evitando un accidente, mi gente, los que están aprendiendo a manejar hasta ahora, manejo responsabilidad, pues en estos lados, responsabilidad, pupilos, que la responsabilidad lo hace todo, estoy yo manejando, ya más de 13 años, mi primer carro me lo dieron, a los 16 años, no van a creer, claro que no fue mula, fue un bus, me tocó escanear la cédula, para poder, para poder, sacar el pase, mi gente, entonces ya saben, mi gente, yo la verdad, nunca he tenido accidente, nada, porque, lo que yo he hecho, lo he hecho porque, mi padre, le dio muchos consejos, y lo he sabido aplicar, cuando usted aplica un buen consejo, le da uno bien, ahí vamos, ya nuevamente, pista doble, vamos a la curva de zapelito, ya nos abrimos, en caso de que aparezca un carro, tenemos pista, para meterlo, no, ya nos abrimos, no hay que traer freno, para nada, el carro con cerrada, ando el directo, ya, ya viene, ya mi gente, esta es la idea, como se va a un poco a volar, ya saben, mi gente, cualquier cosa, los comentarios, me los dejan en los videos, no mezclan al interno, porque, yo les ayudo, y les enseño, la única forma, que les pido, que me apoyen, es, comentando y compartiendo, no mezclan al interno, porque en realidad, no les voy a responder, si me escriben, en los videos, yo les escribo al interno, como si me lo he hecho, y si les respondo al interno, entonces, ahí están mis coquilos, hay gente, la gente, que están por ahí en casita, hoy es sábado, ahí pueden ver, este lindo paisaje, ahí gente, llegamos al plan, apagamos panclos, un huequito, despacio, 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 bajamos el vector, bajo atrás, segunda doble, como vamos bajando, tercera doble, no manejamos para nada, abajo, cuarta doble, acá está feo, quietos con la caja, ya hubo un costo de carretera, entonces, ya no podemos, o sea, con la caja, molestar tanto, mi gente, porque eso no, no se debe hacer, acá está feo, si ven, es, es una idea, todos estos huecos, se pasan despacio, claro está, que por acá, pues como es muy sano, uno pasa despacio, no, hay sitios como la costa, en sitios, la verdad, es triste decirlo, pero, no todo el mundo, yo nunca hablo mal, de la gente, de cada región, solo hablo pues, que desafortunadamente, en esos sitios, nos atracan mucho, entonces, hay veces, toca comernos los policías, o los huecos, porque la verdad, nos da miedo, que abriñemos, y nos van, que nos vayan robando, entonces, en donde se puedan, vemos que, como esta gente, por acá, en Cazanare, en Boyacá, que gente, buena, como mucha gente, en muchos departamentos, la verdad, pues uno lo maneja, de esa forma, ahí vamos mi gente, ahí vamos, triplica doble, lo manejamos al bajo, sexta doble, miren, séptima doble, esta barra, me gusta mi gente, porque me quedó, súper suave, claro está que, esta barra, siempre ha sido, muy suave, porque este carro, pues ya por lo modelo, tiene muy suave, pero me mejoró, un 30% más suavidad, y los cambios, me quedaron más corticos, entonces, ahí viene mi gente, ahí les explico, ya saben, siempre, siempre, mi gente, quería enseñar, hacer otra cosita, otra cosita, ah, ya seguimos, ya seguimos, este video, pues va a quedar un poquito largo, ¿no? ¿Qué les voy a enseñar, mi gente? Cuando, 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 subimos, ¿no? Una colina, cargados, la temperatura del motor, la temperatura del aceite, esperame mi gente, que la temperatura, va al máximo, cuando bajemos, la gente que tiene frenomotor, tiene freno de ahogo, mi gente, nunca, nunca, entienden, o sea, suben una cuesta, y empiezan a bajar, nunca activen de una frenomotor, ni freno de ahogo, más la gente que tenga freno de ahogo, ¿por qué? Porque va caliente todo, el múltiple de admisión, el múltiple de escape, va caliente, a lo que usted activa, el freno de ahogo, ¿qué pasa? Como yo llevo una botella ahí en el desosto, a lo que sella, como está tan caliente, los gases que está saliendo, el humo, como hablamos, ¿qué va a hacer? Él va a buscar la salida, porque lo está ahogando, entonces, ¿qué pasa? En el múltiple de escape, él lleva unos empaques, a veces en papel, en papel, es un cartoncito, si me acuerdo el nombre, papel húmedo, me acuerdo que es, ¿sí me entienden? A veces uno lo hace en eso, o a veces vienen un papel, en un empaque parecido a ese, entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes activan el freno de ahogo, cuando empiezan a subir la cuesta, y empiezan a bajar, automáticamente, eran de mi gente que, que se va a quemar con el tiempo, se van a quemar, y ustedes no se han dado cuenta, que empiezan a bajar, y empieza a escapar aire, por el múltiple de escape, ¿por qué? Porque quemaron los empaques, por no darle un buen manejo a eso, entonces, siempre se sube la cuesta, y se empieza a bajar, se deja bajar, unos 50, 100 metros, la mula, o la turbo, lo que sea, y ahí sí, se activa su freno motor, o su freno de ahogo.